Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma Después del miedo viene el ser, que descubre su poder Y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer No desco olvido, solo vencer el desamor Voy a alzar la voz, a bailar con la vida Voy a vencer el desamor Recupero fe en mí misma Después del miedo viene el ser, que descubre su poder Y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer No desco olvido, solo vencer el desamor 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 Coffee está en encuentra, solo vencer el desamor No desco olvido, solo vencer el desamor ¡Suscríbete! 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 I'm on it! I'm on it! Hey, I've been looking for you Baldy Mcnose hair, we're your friends! I'm on it! 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 I'm on it!